Éramos Alejandría hecha ceniza, hoy lo pienso y me da risa Nerviosa, ya nada me relaja, te vi como a una diosa y solo eras mi musa Ya ni te quiero ver desnuda, no, por más que vengas de maja En mi tumba solo alhajas de las más finas, en mi epitafio dejen franjas Pa' tirarme unas líneas, una corona de rosas, rodea un campo de minas Pa' que marchite y quede la mía que es de fina Así, hoy solo quedan ruinas de este king, otro día sin dormir ya vivo de empalme Aún así, en lo de escribir estoy en mi pick, fuiste mi Laura Palmer, yo fui tu David Lynch Me colgué este dolor, lo exibo de blin blin, antes que pasea mejor me quería despedir Como sé hacerlo yo, como lo hace un OG, con mi última canción o quizá el resurgir